Los dos vendrán, acusa al kilómetro 3, por favor. ¡Gracias! Ven aquí, amor. Ven, amor al doctor. María, tranquila. Si no te apetece, no vamos al tratamiento aún. Puedes jugar ahora con el coche y cuando te encuentres mejor, vamos. Este coche ayuda a curar a los nenes y a las nenas. Y me está diciendo que quiere jugar contigo. ¿Qué te parece? ¿Vamos a jugar? ¿Sí? Ven, te he ido. Un rato. ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás hoy? ¿Quieres ir a dar una vuelta? ¿Qué tal si probamos las respiraciones mágicas? ¡Te ayudaré! Inspiramos y expiramos. ¡Oh! Inspiramos y expiramos. Huele como a caramelo, ¿verdad? Inspiremos y expiremos juntos. Vamos a dar una vuelta con música. A ver cómo eres de valiente. Y nosoc económicamente. Seguimos chこれで mega. Puede ocurrir. ¡Out Azure! Sabemos que lo digas. Tal Axie acuerdos. SabUs, sabios, 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 sabios bike. Sound ador. Segundo! Ch bug, chino, sabios, sabios, sabios. emoción adorante. Veo que te sientes mejor. Pulsa el botón y verás qué pasa luego. Te encuentras mal porque tus células no están bien. El doctor te va a pinchar células buenas para luchar contra las malas. Cuando tengas las células buenas en tu cuerpo, hará que las malas se vayan corriendo. Será menos de un minuto. Solo un pinchazo. Eres valiente y puedes aguantarlo, ¿verdad? Sí, sé que puedo. Vale, te noto súper valiente. Vamos a soplar, a ver qué magia puedes hacer. Déjame hacerte una foto, valiente. Sonríe. Uno, dos, tres. Doctor Fertrán, acusa al quirúrgico 3, por favor. ¡Ey, amiga! ¿Cómo estás ahora? Doctor Daniel, acusa al... Vale, vamos a la consulta. ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 The key technology of this project is called Emotion Adaptive Vehicle Control Technology, which enables to read drivers emotion to provide the best environment with the help of artificial intelligence. When a child is going to a treatment room, the car will read child's emotion and physical signs, such as pulse, respiration, skin impedance, and provide the best environment to reduce stress and anxiety. The hospital is very excited to have such a technology available for kids that will change probably dramatically the way patients will face treatment. The virus that can happen can happen when they start at a treatment room. My Covid-19 drive a ruhig at the Withdrawal, and the oxygenator and the cosmic signage becomes a positive. It's not great.